¡Suscríbete al canal! Entonces, evidentemente, según tengo entendido, el oro y lo que es la plata aparecen picando piedras tanto en nieve como en desierto. Son unas piedras un poquito distintas, son como marroncillas, esas más o menos nos dan oro y plata. Así que vamos a darnos unos puntitos, de los cuales tenemos que en principio os digo directamente lo que me voy a dar, ¿vale? Me voy a dar a refinado, ya que, como veis, a nivel 7 tenemos cristal y tenemos caucho, ¿no? O goma, como lo prefiráis. Entonces, como me hace falta para poder fabricarme la cama, el caucho o la goma, pues entonces, evidentemente, le vamos a dar a refinado otro más que podemos, ¿vale? Y ya podríamos. Entonces, para la cama me hace falta, pues, goma o caucho y una computadora. Pero para la computadora, como veis aquí, me pide materiales, por ejemplo, este de aquí, para poder fabricarlo. Este concretamente me hace falta oro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente tengo que ir a pillar oro. También tengo que decir otro pequeño detalle que han cambiado, pues, varias cosas y entre ellas es que, bueno, no voy a decir todo, pero una de las cosas que me va a influir a partir de ahora o que va a influir de una forma bastante importante, digamos, es el tema de las ventas, ¿vale? Ahora son cada tres segundos en lugar de cada un segundo. No va a ser tan rápido curado. Entonces, nos pueden matar como nos veamos, aunque estamos nivel 23, nos pueden matar todavía como al principio, básicamente. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. También ha añadido varias construcciones más. Sí, perdón, me la paso. Una base de piedra, que eso antes no estaba, y una base pequeña que viene en frente, pide menos materiales. Como voy a decir todo, simplemente digo las cosas que afectan directamente al juego y las cosas nuevas que vayan metiendo, ¿vale? Eso es lo que pienso hacer. Ya si cambian drásticamente alguna cosa, pues también lo diré, evidentemente. Así que vamos al desierto, simplemente. Me he confiado. Me he confiado y no me he dado tiempo a curarme. Me he fallo más tonto. Voy a recuperar mis cosas a ver si puedo. Me he fallo más tonto. Es que me había quedado... Me había atacado directamente otra cabra y me había hecho bastante pupa, la verdad. Y le había dado a curarme y después, pues me había quedado sin munición. Y, pues, ya veis lo que ha pasado. ¿Qué nos enseña esto? Que no podemos seguir confiados. No podemos ir confiados. Aunque empecemos a tener nivel, ya veis que es fácil que te maten. Es fácil. Así que... Ay, mira, otra caja. También otra cosa que tengo que decir es que ha aumentado el tiempo en el que se mantienen, pues... Pues precisamente las cosas nuestras al morir, ¿vale? Se mantienen más tiempo. Ya no tengo un segundo. Ahora creo que son diez minutos. ¡Hostia! Pues mira, un lanzagranadas de gratis y unas píldoras de visión nocturna. Joder, pues, oye, pues, perfecto. Vamos a ver si... Bueno, tenemos que entrar rápidamente. O sea, coger algo de... Algo para fabricarnos por lo menos un hacha, ¿vale? No se mueven, ¿eh? Vale. Es que, claro, es nivel veinte, ¿eh? Vale. Allí están nuestras cosas. Y también hay una cabra. Debería de haberme hecho venda. Porque ahora no tengo, evidentemente, para hacerlo. Voy a volver. Por aquí no puedo. Voy a volver para coger y hacerme vendas. Porque si no... Veremos. A ver. Vale. Ya tengo vendas. Y vamos a ver. Suponiendo que sigan nuestras cosas. Cúrate otra vez. Vale. Vamos a ver. Vale, allí siguen estando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Y ya viene un bicho. Vamos a ver si hemos cogido armadura. No, aún no hemos cogido armadura. Y ya... Y ya... Vale, aquí. Vale. No sé dónde más hay cosas mías. Lo de ropa no he cogido en nada. He cogido los dos saquitos con sus cosas correspondientes. Eso está bien. Pero... ¿Dónde está mi ropa? Vale, pues no veo mi ropa. No veo dónde está mi ropa, ¿eh? Vale, pues hemos perdido la armadura de Zedlam. Hemos perdido la armadura de Zedlam. Por una tontería. Te estoy de acuerdo. Por una tontería. No estaba bien. Vale, pero también lo he dicho. Yo soy un hombre de los saquitos. Tengo una tontería en el canal. Pues es que ya lo he empezado en este minuto. Entonces... Es que, no sé si es que... Tengo de acuerdo. Es que no... Es que... No sé qué ha pasado con mi ropa. ¿O ha desaparecido antes de que yo pudiese cogerla? ¿O se le ha ahiolado ya al juego? ¿Y ha sido un fallo? Puede ser que sea eso. Bueno, pues nada, pues entonces... Voy a ser un pequeño... Un pequeño... Un pequeño... Un pequeño... Un pequeño reabastecimiento, ¿vale? De equipo. Y nada, ahí seguimos con nuestra exploración. Bueno, o por lo menos sin entretenernos en esos bichos, porque ya veis... O por lo menos ir menos confiados, porque... Creo que ha sido un pequeño... Bueno, la verdad es que el sniper si lo hemos cogido... Vale, es que yo creo entonces... Pues tanto no he tardado, ¿eh? Tanto no he tardado yo en... En volver, ¿eh? ¿Veis? Hemos pillado la munición, hemos pillado el sniper... Pero la escopeta y la ropa no la hemos vuelto a recuperar. No sé, no sé... No sé si es que ha desaparecido en mi cara... O ha sido un pequeño fallo. Pero bueno, ya está. Eh... Da igual. Da igual. Nos... Rehacemos y ya está. Vale, lo que sí he hecho, como tenía material suficiente... Es lo bueno de tener en las cajas y haber... Y haber soltado tanto material ahí... La verdad, tampoco hemos perdido tanto. Simplemente la armadura del Sedlan... Que evidentemente no tenemos kilos suficientes para volver a... Hacernos otra... Otra vez la armadura o el Sed completo de Sedlan... Eh... También tiré... La armadura de... De fibra, porque... Como evidentemente... Eh... Necesitaba las cajas para poder soltar todo lo que tenía el material... Que menos mal que lo hice, porque si no hubiésemos perdido... Eh... Algo de material, porque... Hemos perdido la escopeta... Y algo de material, ¿vale? Y también el cuchillo... Así como el Sed, ¿vale? El Sniper por lo menos lo tenemos. Entonces, como tenía material, pues... Eh... Me he fabricado otra caja, ¿vale? Para soltar el... El lanzagranadas, si está claro, ¿no? Si ya que tenemos lanzagranadas... Mejor... Guardarlo... Porque no tenemos munición, ¿vale? Así ya por lo menos vamos más medio seguro... Y las fíldoras de visión nocturna... Eh... Pues mira, me voy a llevar una... Y así la veo, ¿vale? Y... Ya está, el resto... Es lo que teníamos, prácticamente... Más lo nuevo que hemos pillado... Así que... Eh... No pasa nada... No pasa nada... No... No nos preocupemos... Eh... Ha sido un comienzo bastante malo, la verdad... Ha sido un... Culpa mía... Es que no... No... Está claro que... Que no te puedes confiar en el juego para nada, ¿vale? O sea, para nada... O sea, no puedes... No puedes confiarte... Ya veis que... Me ha matado una cabra... Una cabra que estoy harto de matar... Eh... Claro, ahora... Eh... Antes... No... No te mataban porque, claro, no... Cada segundo le podías dar otra vez a recuperarte de vida... Pero en esta ocasión, pues ya veis... Como son cada tres segundos... Pues... Me han dado... Me han dado y no me he dado tiempo a curarme... Mmm... Entonces ya también... Evidentemente... Ahora sí que merece la pena... E intentar fabricarnos también los... Painkillers... Y demás cosas para curarnos... Que ya sabemos... Pero... Nos faltan materiales... Así que nada... Eh... Es cuestión de... Pensar las cosas... Y de ir con muchísimo más cuidado... Evidentemente... Pero bueno... Mola... Mola... Porque así... Así aprendemos... Las cosas son como son... Y ya está... Y ahora en lugar de... De la shotgun... Vale... Me voy a fabricar el rifle... Creo yo... Para poder disparar... Más rápido, ¿no? Que haga menos daño... Pero por lo menos no va a parar de disparar... Y yo creo que eso... Va a ser más interesante... Ya tenemos también rifle... Y... Como veréis... Pues también me he fabricado el set... Eh... De tela, ¿vale? Para no ir tampoco tan desprotegidos... Como de todas formas... Hemos cambiado... El lugar donde vamos a explorar... Que va a ser... El desierto... Pues... La desilada no da más calor... Esta nos da... Uno... ¿Vale? A la protección al frío... Evidentemente... Eh... Nos da menos protección... Pero también nos calienta menos... ¿Vale? Eso que va a significar... Que bueno... Tampoco... Como íbamos... Antes íbamos a ir a... A la zona nevada... Y ahora vamos a ir al desierto... Pues... Bueno... Tampoco... No pasa nada... Y ya está... Ya estamos preparados... Ahora sí que sí... Nos vamos... Y sin ningún percance... Vamos a ello... Y esta vez... De lejos... A la que veamos... Antes de que nos toque... Esta vez no quiero... No quiero tonterías esta vez... Nos pillamos las cosas... Y pa'lante... De paso... Vamos a probar el rifle... Sí... Mucho mejor... Mucho mejor... Mucho mejor que la recortada... La recortada está bien... Pero es muy lenta... Allí tenemos un vecino... Por lo menos su base... ¿Vale? No... Si... Ahora mismo estarán conectados o no... Pero bueno... Por lo menos allí... Allí hay una base... Esperemos tampoco tener ningún... Percance con... Con jugadores... Evidentemente... Pero bueno... Hay que... Hay que tener los ojos bien abiertos... Tanto de jugadores... Como de... Como de bichos... Está clarísimo... Mucho cuidado, eh... Mucho cuidado... No me fío... Vamos... Ni de mi sombra... A ver si vamos bien... Vale... Por ahora... Por ahora... Ningún problema... La forma que... Para girar... Para girar... Y yo poder andar... Así... ¿Vale? O sea... Poder girarme y mirar la espalda y tal... Si pulsáis la rueda del ratón... Pulsadla, eh... Pues podéis girar... ¿Vale? Con la cámara... Para ver por detrás... Y todo eso... No sé si más adelante... Quizá pongan una tecla... Pero en principio... Ahora mismo es así... Vamos a continuar nuestro camino... Bien... Pero mira... Ahí tenemos plantas de esas... Que nos dan para... Eh... Lo diré... Que nos dan agua... Pero bueno... Con la cantimplora... No tenemos ningún problema... Mira... Cabra... Nivel 11... Más bajita... Ya estamos en el desierto... Otra base... ¿Vale? Por lo menos... Lo que es la... La plataforma... No parece que hayan edificios... Ni nada... A menos que ese árbol... Me tape un sac o algo... Uff... Creí que era... Joder... Que susto me da con el viento... Creí que era un... Un ruido tío... De estos de cabras tío... Atacando... Joder... Menos mal... Mucho cuidadito... Vale... Pues aquellas rocas... Esas marroncillas... Son las que deben de dar... Eh... Oro... Y plata... Aparte de... Claro... Los típicos materiales... Que te dan las piedras... Vale... Aquí hay una franja... En la que se mezcla... Esta parte con el desierto... Así que por aquí... Creo yo... Si no hay bichos... Empezamos a picar... A ver si conseguimos... Uy... Le he dado al micro... A ver si comenzamos a... Obtener rápidamente oro... Para poder fabricarnos las cosas que... Mira... A ver... Piedra... 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 Dame oro... Hombre... Por dios... A ver... Con cuidado, eh... No quiero... Estoy tenso, eh... Estoy tenso... Ya os digo... No tengo ni idea... De... Si hay gente conectada... Ahora mismo en el servidor... No tengo ni idea... Y eso me hace... Me hace ponerme más tenso... Por ahora... Mira... Ahí tenemos cabras... A ver... De que nivel son... Veintitrés... Si las vemos venir... Las podemos matar rápidamente... Toma los que nos ataquen... Y no las... Y no las... Y no las sintamos... Hasta que nos hayan dado ya... La primera... Eh... Cornada... Vamos a ver si nos da ahí... Oro... Mira... Plata... Estupendo... Ya tenemos plata... Por lo menos uno... Pero yo lo que quiero es... Oro sobre todo... Vale... Joder... Estamos teniendo... Mala suerte... El pico ya mismo se nos rompe... Pero bueno... Tengo material... Para... Para hacerme otro pico... Tiene más usos... Y esto me he dado cuenta... Que también lo podemos coger... Estos son como cactus... ¿No? ¿Qué es esto? Espina de cactus... Puede ser... Puede ser usada... Para hacer... Tranquilizantes... Bueno... Pues... Ya sabemos otra cosa... Ya sabemos... Otra cosa... Vamos, hombre... Mira... Plata... 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 Yo... Espero que de oro... A ver si en el desierto... Solo conseguimos plata... Piedra... Mira... Oro... Ya está... Vale... No... Estaba yo... Estaba yo... Estaba yo en lo cierto... Sí... Aquí también... Podemos conseguir... Eh... Plata... Y oro... Así que nada... Vamos a ver si... No tenemos ningún problema más... Por lo menos... Porque con dos de oro... No hacemos una mierda... Eso está claro... Tenemos siete de plata... Y dos de oro... Necesitamos bastante más oro... Eh... Que ya que es... Ah... Vale... Un melecho... Joder... Me creí que era otro bicho, tío... Bueno... Pues... Vamos a adentrarnos poco a poco... Mira... Aquí hay tres piedras de estas... Parece... Que no hay... No hay bichos alrededor... Vale... Yo supongo que si nos adentramos más en el desierto... Conseguiremos... Materiales... Eh... Oro y plata... Pues... Más rápidamente... Creo yo, ¿no? Joder... Esto también lo deberían de tocar, eh... No debería de ser tan aleatorio... Porque unas veces le das... Un golpe... Y se va a tomar por saco el... El nodo del recurso... Yo creo que esto debería de tener un... Debería de estar más... Más equilibrado... Pero bueno... Mira... Ahora otra vez... Bien, bien, bien... Eh... Pero bueno... Yo... Yo creo que... Eso lo tocarán... Más adelante... O por lo menos lo irán... Tocando conforme la cosa vaya avanzando... De hecho... Hacer una parada técnica para comer... Tenemos tres de cal barriers para cocinar... De hecho... Lo vamos a hacer... Porque si no... La vamos a pasar mal de hambre... A ver, camonos un campfire... Si hay otro... Si por aquí pasase ahora mismo algún otro jugador y le diese por... Mira, si nos ponemos demasiado cerca de la de esta, de la hoguera, en el desierto, pasamos calor. A ver si podemos cocinar... Sin ningún problema. Y ahora nos alejamos y espero que me baje... Fabricar también el zumo directamente. Y espero que me baje... El... El deser. Claro, no puedo, joder. Yo le estoy dando y no puedo. Ay, qué tonto soy, joder. Es que me hace falta un mortero. Mira, lluvia, perfecto. Vamos a aprovechar para llenar la cantimplora y beber, a saco. Vale, ya la tenemos llena. ¿Veis? Ya la tenemos llena. Uy. Y... Y perfecto. Vamos a ver si pillamos esta. Que necesitamos bastante más oro. Voy a ir siempre mirando para todos los sitios. Pero la temperatura no parece... Bueno. Sí, ha subido bastante, pero ahora que está lloviendo la verdad creo que está bajando un poquito. Mira, plata. Que yo quiero oro, déjame de plata. Aunque bueno, tampoco me voy a poner ticket Mickey, que yo creo que la plata después también te la piden para... Para varias cosas importantes. Y el rifle me gusta, ¿eh? Va bastante bien el rifle. Bastante rápido. ¿Veis? Bastante rápido y tiene 50 en el... ¡Oh, oh, oh, oh! He llamado la atención sin querer. Pero bueno, esto parece que... Vale, no, no, no. No hay problema, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Ah, por cierto, mira. Decidme en los comentarios si preferís que juegue en tercera o primera persona, ¿vale? Porque la verdad a mí me da lo mismo y no sé si quizá a lo mejor preferís vosotros que sea en primera persona o que lo haga como lo estoy haciendo. Que a veces, pues, cambio primera, tercera porque la verdad a mí me gusta me gusta la tercera porque así veo bastante más pero también la primera para apuntar y tal también me gusta pero como el juego tampoco está en una fase en la que me guste mucho la forma en la que se apunta en primera persona porque apuntar de la cadera sí me gusta pero apuntar cuando nos acercamos así no me gusta. Esta forma de apuntar no me gusta. Esto creo que lo deberían de cambiar porque así no no termino de ver bien a que estoy... Mierda. No termino de ver a que estoy apuntando. Cúrate, por favor. No me mates. Menos mal. Menos mal. Cúrate. Tengo que tener más cuidado, ¿eh? Tengo que tener bastante más cuidado. Me gusta. Me gusta que sea tan tan jodidamente jodido, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Me gusta, me gusta. Pues lo que estaba diciendo que ese modo de apuntar en primera persona no me gusta. En cambio apuntar en tercera así me gusta porque puedo apuntar mejor la verdad. Entonces decidme lo que opináis vosotros, ¿vale? Y a ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Bueno, vamos a ver si pillamos más oro porque es muy necesario, ¿eh? Primero por la cama. Joder. Joder, de verdad. Me da un coraje que llegues a una piedra con cuidado, ¿vale? De que no te pillen bichos ni nada y que después le des una guantada y no te des ni lo que quieres y que encima de todo desaparezca con el primer golpe. Eso no mola nada, la verdad. oro, 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 oro. Bien, bien. Uno más de oro. Otro más. Perfecto. Por lo menos hasta que no tenga... Bien, bien. Mira, de golpe. Y tengo nueve. Y tengo nueve de mierda. Se nota que la plata la sueltan más a menudo que el oro, ¿eh? Pero yo lo que quiero es oro. Hola. ¿Hay alguien? No. No me fío en nada, tío. Pero nada de lo que me puedo encontrar por aquí, ¿eh? Porque sé que hay bichos de los que aparecen en estas zonas que son jodidos pero jodidos, ¿eh? Incluso, vamos, que lo ves y ya te acojono. Mira, aquí tengo calor ya, Tengo calor. Plata. ¿Me das algo de oro, por favor? No. ¿Para qué? No. ¿Oro? ¿Qué dices? ¿Oro? ¿Eso qué es? Mi no entender. ¿Y qué es? ¿Es algo contra mío? ¡Suecas contra mío! No, no siquiera 옛 elyo. Es como una especie de mamut gigante. Nivel 40. ¿Qué me estás contando? ¡La madre que lo parió! ¿Pero qué coño de cuernos llevas? ¡Hostia! No me mola nada. Me acabo de cagar. Literalmente. Literalmente, vamos. ¿Dónde vas? No, no, no. No, no, no. Vamos. No. No, no, no. No, no. O sea, si no hubiese venido a por el oro, probaría. Probaría a dispararle. Pero, pero, así morir aquí... O sea, cuando tenga la cama lo probaré. Pero, pero, pero mientras, no. No me arriesgo yo, tío. No. Esto es... ¿Por ahora? Ya... Más adelante. Seguramente, sí. Seguramente, sí. O sea... Pero ahora mismo... Estamos a nivel 23. Están, bueno, en 24. Mira, hemos subido sin caer. Ah, sin darme cuenta, quiero decir. Eh... Me los voy a guardar por ahora. Para el desierto deberíamos de pillar la armadura de Larker, ¿vale? Que son estos humanoides azules. Esa es la armadura que te haces con su piel, te da protección al calor, ¿vale? Te da... vamos, que te refresca, ¿vale? Mira, oro, perfecto. Espero que ahora al pasar esta colina no esté petada de bichos. Solo me faltaba eso, encontrarme de cara a un bicho de nivel 40. ¡Hostia! ¡Ostia! 23. Bueno, el nivel 23, ¿eh? Podríamos... Esto, los recuerdo de... De Repopulation, ¿vale? Esto era... Daban por culo, ¿eh? Aquí también darán, evidentemente. Pero estos, si bien recuerdo, su piel la pedían para algo, ¿eh? Creo que le voy a disparar Estamos a buena distancia Y si es solo uno Yo creo que le podemos, ¿eh? La voy a curar antes Y le voy a... Hostia O hay otro Nivel 22 Vale, le voy a disparar a este, ¿vale? A ver si podemos Vale Que de lejos con el sniper no hay ningún problema, ¿eh? ¿Veis? Esto te da piel Con esta piel te haces una armadura, ¿eh? Así que lo vamos a pillar Bueno, vamos a pillar Vamos a matarnos unos cuantos de estos Pero lo principal es el oro Así sí Así sí Control M Y marcamos y le ponemos Rocha ¿Vale? Para marcar el sitio donde están Así cuando queramos su piel Pues venimos aquí A de cacería, evidentemente La verdad que toda esta zona Está guapísima Pedazo de árboles Está muy chulo Está muy chulo esta zona Pero igual de chula que es Más peligrosa es Ya estamos recuperados Por aquí no hay nada, ¿no? Vamos a terminar de pillar estas dos piedras Y volvemos para casa De paso vamos a pillar Todos los arbustos estos con ramas ¿Vale? Que son los que dan las nogoberris Para hacernos después Painkillers Y poder curarnos Más eficientemente Vale, pues lo primero que voy a hacer Es fabricarme Con los materiales que hemos pillado El oro y las cosas Fabricarme las cosas Que me hacen falta Para hacerme la cama Eso lo primero Para tener es La casa El punto de respaldo Necesito ir a beber Y... Mira, otra caja ¡Oh! Mira Una armadura para el desierto Por la cara Esta Y un cuchillo Vaya hombre Tendría que haber tirado el cuchillo Vale Perfecto Mira, ya tenemos hasta Una armadura para el desierto Así que Súper genial Primero voy a poner la cama Voy a ponerla por aquí Por una esquinita Ahí Mírala Mírala Ya tenemos nuestro punto de spawn Cuando nos maten Dentro de nuestra casa En el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer es Proteger la base Poner campo de energía Así que nada Espero que os haya servido Que os haya ayudado Y que os guste por supuesto Y no os olvidéis Decirme Que queréis Que preferís Primera persona O tercera persona Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego chicos! No No ¡Gracias!